Bueno, buenas noches a todos quienes están aquí presentes en la Casa del Libro Total, también a quienes nos ven en las redes sociales, ya me presento nuevamente, mi nombre es Sara Augusto Vargas, historiador de la UIS, actualmente me encuentro a cargo de las actividades culturales en la Casa Luis Perú de la Croa, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, mi compañero Gerson Fidel Jaimes, historiador de la UIS, también administrando otro punto que es un gran baluarte de Bucaramanga, la Casa Galán. Más allá, pues también agradecer a la Casa del Libro Total por permitirnos nuevamente esos espacios al Instituto Municipal de Cultura y a la Universidad Andina Simón Bolívar, quien ayudó a financiar pues esta investigación. Más allá de hacer una exposición cátedra y tediosa, la invitación es para que ustedes también participen en esta jornada, pues aporten desde sus experiencias, desde sus campos de estudio y hacerlo más conversacional para aprender. Digamos que este tipo de estrategias fortalecen mucho más el aprendizaje y enriquecen más estas iniciativas, más allá de que la visión sea desde solo una postura. Así que bueno, bienvenido, doy la palabra a mi compañero. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Es un placer estar acá por primera vez en la Casa del Libro Total. Muy contento, la verdad, de compartir parte de algunas investigaciones que se han realizado tanto en la Universidad Industrial de Santander como en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sin más preámbulos, pues iniciemos. A propósito de que estén arreglando el Parque García Rovira con todo este plan centro, yo siempre he visto con cierta particularidad y cierto asombro la estructura parroquial de la Iglesia de San Laureano. Entonces, contarles un poco del por qué yo me interesé en trabajar todo el aspecto de la Iglesia, la cultura y la sociedad. Esta foto es una de las más históricas que tiene la ciudad de Duperli, es un día de mercado en la Plaza García Rovira. Evidentemente, esta fotografía es tomada desde el Campanario de San Laureano y yo parto de la hipótesis de que desde el Campanario de San Laureano uno puede analizar la historia de la ciudad, tanto culturalmente como socialmente y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, el primer punto que quiero tocar no es entender la ponencia o la conferencia desde un punto de vista apologético, sino de comprender esa historia en claves de nubes de incienso. ¿Por qué? Porque la segunda mitad del siglo XIX en Bucaramanga se caracteriza porque huele a incienso, porque está determinada por los factores principalmente de la Iglesia y del campo religioso, si me permiten citar a Bordiú, ya vamos a ver que también hay otros actores jugando en ese campo teniendo en cuenta el contexto de la época y lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, ¿por qué estudiar la ciudad en clave de nubes de incienso? Entonces, hay un interés evidentemente por el hecho religioso desde la historia social y cultural, no es entender solamente el hecho religioso desde una visión, digamos, apogética, sino de comprenderlo como un fenómeno social, cultural. Y pues esta es una época principalmente en donde se están construyendo las repúblicas, o donde se están consolidando aquellos proyectos de Estado-Nación. Hay una autora que me interesa mucho, mexicana, Elisa Cárdenas, trabaja este tema en relación a cómo se están conformando las repúblicas. Y en este sentido, las repúblicas se están creando bajo un modelo profundamente religioso. Digamos, teniendo en cuenta el caso de la Iglesia Católica, es buen ciudadano el que es buen católico, y ya vamos a entender por qué sucede esto en la segunda mitad del siglo XIX. Hay un interés personal, obviamente, por los estudios de la religión en clave sociocultural, y a partir de esos trabajos de los que mencionaba anteriormente, pues fui descubriendo algunas cuestiones que me permitieron ligar aquellos hechos históricos de esa Bucaramanga de la segunda mitad del siglo XIX. Estas asociaciones que vamos a mirar más adelante, más allá de entenderlas como instituciones para fortalecer devociones, hay que comprenderlas desde un sentido particular, y es que estamos en una lucha, estamos en una época de disputa entre algunas ideas liberales y también en proyectos propios del catolicismo. En este caso vamos a tocar el tema de la romanización. Cómo desde una ciudad como Bucaramanga se fue ajustando a esos proyectos de la Iglesia Católica Universal, inclusive a algunos proyectos nacionales. Entonces es ingenuo verlas como organizaciones al margen de la dinámica política. La agencia de los laicos en Bucaramanga va a ser determinante y eso me ha permitido comparar con otros casos como Antioquia y como Bogotá principalmente, donde quizá el clero, o sea la institución eclesiástica fue más fuerte. Acá hubo como una negociación entre aquellos laicos comprometidos con la empresa religiosa y obviamente algunos ministros de la Iglesia. Va a haber participación de una población civil políticamente activa, centrada en la importancia de los espacios de sociabilidad. Entonces voy a jugar mucho con este concepto de sociabilidad a partir de las asociaciones. Hay diferentes formas de sociabilidad, pero acá nos vamos a enfocar en las asociaciones que se fueron conformando en Bucaramanga. Hay unos autores que me han permitido en algún sentido también comparar, mirar cómo fue el fenómeno local entre esos. Principalmente tengo que mencionar para el caso chileno, qué hacer con Dios en la República de Sol Serrano, que precisamente está pensando cómo fue ese fenómeno para el caso de Chile. Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina, de Pilar González, la política entre nubes y incienso de Cindy Velosa para el caso bogotano, religión, sociedad y cultura de Patricia Londoño para el caso antioqueño, las sociabilidades católicas para el caso antioqueño y finalmente uno muy importante también, sociabilidad, religión y política del profesor Gilberto Loaiz. Entonces, toda esta discusión historiográfica trato de incluirla con lo que han mencionado esta serie de autores. Entonces ya Sandra me colaboró con el objetivo, entonces vamos a mirar la vida parroquial, la situación social y cultural en Bucaramanga. Acá menciona parte, esto también lo pueden encontrar ustedes en el segundo capítulo del libro Historia Básica de Bucaramanga, cuatro siglos de un poblamiento, ahí junto con el profesor Armando Martínez tuvimos la oportunidad de escribir ese segundo capítulo y detallamos precisamente aparte de este proceso investigativo. Ahora, el periodo, ¿por qué la segunda mitad del siglo XIX? Bien, perfecto. Acá tengo que citar al profesor Álvaro Acevedo Tarazona que sostiene que este periodo de la historia bumanguesa se revela como uno de los más importantes o quizá el más importante del siglo XIX. Pues rico en cambios políticos, sociales y económicos permitió construir tendencias claras en el análisis del crecimiento de la población que en su momento definieron la nueva fisionomía comercial de la ciudad. En términos coloquiales, la segunda mitad del siglo XIX en Bucaramanga se van a conformar una serie de situaciones maravillosas que nos permiten entender qué era lo que estaba pasando en una localidad con cierta cantidad de habitantes. En el libro, en el segundo capítulo de Historia Bésica, encontramos una sucesión histórica de los entes político-administrativos llamados Bucaramanga, que eso era lo que de pronto pensábamos el año pasado con la celebración de los 400 años de Bucaramanga y con toda esta problemática de si Bucaramanga fue fundada o si Bucaramanga fue poblada. Entonces, acá decidimos situar esos aspectos propios de cómo se fue transformando la ciudad y nos permite en algún sentido entenderla desde la institución parroquial. La parroquia se puede entender desde dos enfoques principalmente, como una estructura general de la iglesia, pero también como un régimen jurídico a medida que iba creciendo una población. Me gusta jugar mucho con las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo me permiten a mí entender el fenómeno desde un contexto más general y acá vamos a realizarlo y después, más adelante, profundizamos en cada uno de estos aspectos para entrar de lleno ya en materia, César. Entonces, la vida parroquial en Bucaramanga, 1850-1900, para entender esos aspectos de iglesia o de religión o de campo religioso en términos de Bordiú. Entonces, los feligreses de Bucaramanga se organizaron originalmente conforme a las orientaciones del concilio de Trento. ¿Cuáles eran las consideraciones o las orientaciones mejor? Había que tener un santo patrón y el patrón por excelencia de esta ciudad es San Laureano Mártir y Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esos son los patronos de esta ciudad. Ahí podemos leer las crónicas de José Joaquín García que nos describe temas de imágenes, cómo estaba conformado el templo. Ahorita vamos a mirar una línea de tiempo maravillosa construida por una investigación de la Universidad Santo Tomás, si no estoy mal, de esas transformaciones del templo parroquial en sus tres etapas según los que han trabajado la historia urbana de Bucaramanga. En 1786 se profundiza el culto a la dolorosa. Fíjense que esta ciudad tiene algo particular y es el culto que tiene que ver con la capilla de acá al lado. Y en eso jugó un papel muy importante el padre Juan Eloy Valenzuela. En 1756-1834 él es el que profundiza la devoción de Nuestra Señora de los Dolores en Bucaramanga. Acá tuve que empezar a analizar quiénes habían estudiado la capilla de los dolores, el profesor Armando y el profesor Sergio Acosta. El profesor Sergio Acosta menciona que la capilla se empezó a construir en las últimas tres décadas del siglo XVIII y concuerda precisamente con el testamento de Juan Eloy Valenzuela porque Juan Eloy Valenzuela llega a la parroquia en 1786 y en su testamento él dice claramente que desde el primer día se dedicó a profundizar el culto de la Virgen de los Dolores trayendo una imagen. Esta imagen más adelante va a ser cambiada según las crónicas de José Joaquín García en 1850 que es la actual, que es esta que estamos viendo en la fotografía. Esta es la imagen original de 1850 descrita por José Joaquín de arte quiteño. Sí, mencionar ese aspecto de la capilla de los dolores mencionándolo o haciéndolo ver como se lo mencionaba ayer el aspecto como estructura clínica pero también como elemento jurídico administrativo como un elemento de control social. La capilla de los dolores pues el primer templo que tiene la ciudad de Bucaramanga sitio en donde bueno posteriormente Bolívar vendrá a misa cuando llega a Bucaramanga pero en ese mismo sitio punto desde donde a los indígenas lavadores de oro ya se les impartía pues esta fe católica entonces ver que desde la génesis de Bucaramanga se verá más adelante está muy arraigada a la iglesia a la iglesia católica a la fe. Vale, listo muchas gracias entonces ahí entendemos una de las primeras devociones que llega a Bucaramanga y que se mantiene todavía en algún sentido y lo comprendemos sobre todo con las procesiones de la Semana Santa donde sale la imagen de la Dolorosa pues ya ahorita explicamos el tema principal de las procesiones en 1850 ya para meternos de lleno en el periodo que estamos analizando hay unas prácticas y expresiones religiosas esto yo lo retomo de un sociólogo de la religión muy importante François Autard que es el que me ayuda a entender el fenómeno religioso desde ciertos aspectos las expresiones como prácticas las representaciones la ética y el sistema de organización interno de las mismas instituciones entonces en Bucaramanga según las crónicas en 1850 se establece algo que se va a denominar la fiesta del voto solemne a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá recordemos que esta es una de las patronas originalmente de la parroquia o de Bucaramanga y esta fiesta se realizaba el 17 de diciembre y por qué se conformó o por qué se originó esta fiesta pues porque en ese momento en Bucaramanga llega la epidemia del cólera asiático cosa que no se ha estudiado sería interesante profundizar sobre todo en esos aspectos de las enfermedades de la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad sin embargo los feligreses se organizan junto con el párroco y pues obviamente como estamos en una época profundamente religiosa pues no encuentran más remedio que encomendarse a Nuestra Señora del Rosario así es estos temas demuestran en la práctica esa carga ideológica que va a ir esto adquiriendo la población bumanguesa estamos con mitad del siglo XIX en donde estas expresiones como la devoción a una figura religiosa va a ser como la salvación de estas cuestiones ya más de la biología actualmente bueno acá yo no lo tengo en las diapositivas pero también se desarrollaban ciertas prácticas mortuorias sobre todo con el fallecimiento de los niños que era la fiesta de los ángeles aquellos niños que morían a muy temprana edad la población de Bucaramanga se organizaba y realizaba ciertas fiestas y eran enterrados con los ojos abiertos pues como según las creencias de la iglesia católica pues un niño no tiene esa capacidad de conciencia que uno adquiere en la adultez pues se considera un ángel entonces se realizaban esa serie de prácticas que el mismo cura Juan Eloy Valenzuela criticaba y eso también está en sus diarios eso para entender prácticas religiosas ahora volviendo a las crónicas encontramos la aparición de las procesiones o la aparición de los denominados penitentes en Bucaramanga estos aparecen en 1852 con un programa específico que menciona José Guajín de cómo funcionaban las procesiones entonces salían los nazarenos con sus típicos trajes a decirle a la población por dónde tenía que pasar la procesión obviamente la procesión tenía que ver con los alrededores de lo que hoy es el parque García Rovira porque pues es una ciudad todavía que no ha crecido o no se ha expandido hacia los cerros orientales aquí mencionar un dato muy interesante para 1853 va a aparecer el hospital San Juan de Dios sitio en donde pues la gente de dinero la gente que podía acceder a ese servicio va a nacer se encuentra en la calle 45 aquí hoy en relación también con la historia urbana y esta ideología en el paseo que actualmente se llama Paseo de los Comuneros que queda allí al costado oriental de la gobernación antiguamente se conocía como Paseo entre la Guerra y la Muerte sucede que a lo largo de toda esta mitad del siglo XIX van a aparecer también otra serie de procesiones en las que se celebra la vida pero también se lamentan hechos como la muerte entonces la gente va a nacer en el hospital San Juan de Dios va a ser bautizada en la parroquia San Laureano y por último las etzequias se realizarán en esta misma parroquia y finalmente se les dará sepultura en el cementerio entonces vemos también cómo todas estas prácticas la sociedad las va asimilando digamos de manera indirecta pero también mediante por ejemplo la oración ya a figuras físicas también en este mismo círculo tan íntimo como la vida y la muerte justamente también este parque el Paseo de los Comuneros conecta a dos parques muy importantes el parque García Rovira y el parque Romero hay un paréntesis César porque todo no es color de rosa y ahorita vamos a entender una ciudad en disputa a partir del campo religioso entonces volviendo otra vez a las procesiones aparte de los nazarenos y obviamente los ministros de la iglesia también hacen parte pues los dirigentes de lo que es la villa de Bucaramanga en ese instante que eran los que abrían el monumento acá en la capilla de los dolores el jueves santo cosa que todavía se realiza en la actualidad acá vienen los problemas porque la segunda mitad del siglo XIX en Colombia va a ser una un tiempo bastante conflictivo algunas situaciones entre el estado y la iglesia entonces en Bucaramanga entre 1863 y 1864 se suspende el culto público esto por qué sucede por los conflictos entre el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera y la iglesia con las cuestiones de controlar la actuación del clero en este sentido acá se ven involucrados párrocos de San Laureano el obispo de Nueva Pamplona y pues hace que se suspenda acá según las fuentes que se han podido consultar el padre o el párroco interino el que estaba encargado en ese momento de la parroquia de San Laureano mediante permiso celebraba el santo oficio en la casa eso les permitía en algún sentido a los habitantes de Bucaramanga de la época escuchar la misa entonces la misa se escuchaba ocultamente el 22 de septiembre de 1864 a las 6 de la tarde el padre Francisco Javier González nombrado cura interino de Bucaramanga porque el que estaba es desterrado por los problemas que están sucediendo abre las puertas del templo parroquial de San Laureano con un tedeon y obviamente con incienso esto genera una algarabía en la población porque pues se reestablece el culto en 1876 para entender el campo religioso y el espíritu de la época en esas luchas entre el Estado y ciertas facciones del liberalismo aparece la prensa evangélica en Colombia y ahí viene donde apareció uno de los primeros diarios que tenían que ver con esta cuestión pues acá en Bucaramanga esto fue obra del misionero presbiteriano Henry Prack en 1832 1912 fundó el periódico que se llamaba la prensa evangélica en Bucaramanga esto lo ha trabajado el profesor Gabona de la Universidad del Valle que está haciendo su doctorado en México todo lo que tiene que ver con el protestantismo la primera edición en ese momento fue de 1200 copias era de 8 páginas en tamaño de 25 por 15 centímetros y continúa apareciendo mensualmente hasta 1878 mientras su fundador permaneció en el país ojo con 1878 porque acá entramos en otro proceso que tiene que ver con la romanización en sí y el proceso de la regeneración que según José David Cortés ya viene desde 1870 en 1877 y en 1878 hay otra guerra civil y nuevamente se suspende el culto público acá en Bucaramanga esta guerra iniciada principalmente por las cuestiones de la enseñanza religiosa el Congreso de Colombia pues dicta nuevas leyes que imponían restricciones a la predicación y a la actuación de la iglesia el culto público se restablece en septiembre del 78 entre nubes de incienso y acá hay una cuestión también interesante de analizar para lo que va a ser la eclosión asociativa católica y tiene que ver con los picos de oro ese pleito entre comerciantes y artesanos que ha trabajado el profesor Orlando Pardo Martínez y tiene que ver con entender el proceso como un iceberg de un complejo cuestión política y social que se vio involucrada a la ciudad y que tiene como testigo pues la estructura parroquial de San Laureano ahí en su atrio les presento la prensa evangélica esa prensa evangélica en la actualidad la estoy analizando porque este prac que le estoy siguiendo la pista tiene algunos conflictos con ciertos clérigos del socorro a propósito de cuestiones que tienen que ver con el dogma católico y cuestiones que tienen que ver con la situación política de la época y se encuentra en el archivo histórico de la UIS es una cuestión que poco se ha trabajado acá en Bucaramanga y que nos permite entender cómo en una ciudad con ciertas prácticas y expresiones religiosas profundamente marcadas había espacio también para otros sectores o para otro tipo de pensamiento para entender lo que era el campo religioso en ese momento o sea habían algunos actores que en algún sentido presentaban su forma de entender el mundo a partir del sistema religioso y así llegamos a 1880 cuando Bucaramanga se ajusta a un proceso común y simultáneo y acá entendemos a una ciudad a un poblado como Bucaramanga en consonancia con lo que está pasando en el mundo y tiene que ver con la situación particular de la Iglesia Católica Universal y acá entra en acción dos papas bastante interesantes Pío IX y León XIII sobre todo León XIII que a partir de 1878 inaugura una novedosa etapa en la historia de la Iglesia algo que se va a denominar según la historiografía como la romanización de la Iglesia Católica que ya había establecido Pío IX sobre todo con el sílabus aquel texto de 80 proposiciones que criticaba el mundo moderno en ese momento entonces ¿qué es lo que hace León XIII? León XIII a partir de los obispos empieza un proyecto romanizador a escala local y acá va a jugar un papel muy importante el obispo de Pamplona o el obispo de Nueva Pamplona Ignacio Antonio Parra que algunos trabajos de la Escuela de Historia del Abuelo denominan como el obispo romanizador recordemos que Bucaramanga en materia eclesial en esa época y casi hasta la segunda mitad del siglo XX pertenecía a la diócesis de Pamplona entonces una de las cuestiones que van a utilizar los curas los jerarcas de la Iglesia tiene que ver con el fervor asociativo surgido de las bases de la sociedad civil y conservadora que va a desembocar en la conformación de instituciones donde teóricamente predominaban valores relaciones y prácticas basadas en los nuevos principios de libertad e igualdad instaurados luego de la independencia ¿qué quiere decir esto? como se está conformando la República hay algunas prácticas democráticas y estas asociaciones de tipo católico indirectamente van a fomentar esas prácticas recordemos que ya no somos vasallos del rey ya somos ciudadanos que podemos entrar en discusión y todas estas asociaciones entran en ese mundo moderno así tenemos a 1886 con todo el proceso de la regeneración yo aquí me ajusto a lo que ha dicho el profesor José David Cortés con el régimen de cristiandad donde hay unas relaciones entre Estado sociedad e Iglesia y la pregunta del millón cuál es si el Estado instrumentaliza la Iglesia o la Iglesia instrumentalizó al Estado dependiendo de lo que se estaba jugando en esa época que hace más interesante el estudio entonces acá obviamente en ese régimen de cristiandad hay unas nuevas relaciones y esto va a producir la firma de un concordato en el 87 donde desde el artículo primero se reconocía a la religión católica como la oficial de Colombia acá entendemos de pronto porque una persona como Prat se va a Bucaramanga porque acá en Bucaramanga va a triunfar un proyecto de sociabilidad católica ¿qué es la romanización así rápidamente? digamos por si hay alguna duda entonces la romanización es una apuesta integral del catolicismo ultramontano en tiempos de Pío Nono y León XIII que afectó a todos los componentes del sistema religioso católico el Papa está perdiendo los estados pontificios está perdiendo en algún sentido su control terrenal entonces hay un plan de la iglesia católica para devolverle un poder espiritual por eso es que los católicos hace unos 15 20 años decían yo soy católico apostólico ¿y qué? eso tiene que ver con la romanización pero la romanización afecta a todos los componentes de la iglesia tanto estructuras como un templo como San Laureano como prácticas como expresiones como cantos ya lo vamos a ver con la feminización del catolicismo como una bula de Inefalis la bula que tiene que ver con el dogma y la inmaculada concepción va a permitir a las mujeres entrar en el espacio público a partir de la organización de asociaciones de tipo femenino entonces fue la mutua relación de conveniencia entre la iglesia y la sociedad la que gestó las bases de un proyecto católico en Bucaramanga y acá empezamos a comparar con otros casos a nivel nacional sobre todo con Antioquia acá los laicos van a jugar un papel determinante entonces todo esto me ayuda a entender una ciudad en disputa Bucaramanga es una ciudad en disputa ¿por qué? ¿por qué? recordemos que hay unos conflictos entre el estado y la iglesia que hace que se cierre por ejemplo el culto público pero la iglesia con toda su forma de ajustarse rápidamente a las coyunturas siguió funcionando por ejemplo en este tiempo leemos al párroco de San Laureano no se me olvida ahorita el nombre tres padrones eclesiásticos que nos permiten tener claridad sobre cuánta población había en ese momento esto también lo ha trabajado el profesor Álvaro Acevedo y Néstor Rueda en la historia urbana de Bucaramanga de 1903 a 1930 se hizo un padrón eclesiástico en el 67 en el 75 y en el 83 es decir los curas aprovecharon mientras estaba cerrada la iglesia para contar sus ovejas para contar sus almas de hecho ahí viene la palabra cura por eso le decimos cura porque es el que cura las almas entrando ya en materia de urbanidad para comprender cómo Bucaramanga fue creciendo en el 83 se convierte en la sexta ciudad más importante en habitantes del país con más o menos unas 11.255 personas aproximadamente superadas por Bogotá Medellín Barranquilla Manizales y Cali y pues crece en un ritmo sostenible del 3.7 por ciento hasta el 96 donde la población se estima con unos 17.000 casi 18.000 habitantes pero acá juega un papel muy importante una figura y acá entramos a los personajes y es el padre Francisco Romero que muchos de nosotros quizá los que somos de acá de esta ciudad lo comprendemos entonces Bonifacio Toscano es el que nombra a Francisco Romero en el 65 como párroco de San Laureano y es el que empieza a realizar una transformación íntegra en ciertos aspectos locales sobre todo en la arquitectura de la parroquia que denotaban también el crecimiento urbano de Bucaramanga desde 1865 Francisco Romero también incentiva ciertas devociones que tienen que ver con lo pasionista ¿por qué? ¿qué es lo que se cuenta de Francisco Romero? entonces de Francisco Romero se dice que él mediante el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión dependiendo del pecado él mandaba a la población a sembrar semillas de café y esto generó un impulso en la economía del café a nivel local entonces acá podemos empezar a comprender la parroquia de San Laureano porque aquí es donde están jugando un papel muy importante los sacerdotes como un lugar como un centro de operaciones un centro de operaciones lo que usted mencionaba o es esto la iglesia pone en servicio al estado o es el estado a la iglesia aquí esa disputa mencionaba Gerson va a ser como muy difusa en diferentes periodos de tiempo y bueno los personajes de Francisco Romero pues va a tener bastante incidencia no solamente en la cuestión ideológica religiosa en las devociones en esas prácticas sino también a nivel administrativo se van a aprovechar Gerson me corregirá se va a aprovechar también para tener un control más eficiente de la población claro bueno como entendemos un poco mejor lo del templo parroquiano eso es la línea de tiempo que les mencionaba de la Universidad de San Tomás que nos permite comprender la evolución del templo de San Laureano porque es Francisco o sea ese templo que está ahí ahorita el que está que se cae se lo debemos a Francisco Romero y por qué menciono que está que se cae porque más allá de entenderlo como una estructura propiamente religiosa independientemente de si creemos o no es un testigo de lo que estaba sucediendo en la segunda mitad del siglo XIX en Bucaramanga y lo podemos evidenciar en la mayoría de fotografías del fondo Gavaza siempre va a aparecer San Laureano entonces acá aprovecho para mencionar que es un referente y que no lo veamos de pronto como una estructura propiamente religiosa sino como un testigo de lo que estaba sucediendo entonces esta línea de tiempo permite entender qué fue lo que hizo Francisco Romero cuando llega en el 65 y cuando finalmente inaugura el templo en el 72 con la traída inclusive del reloj mecánico él trae el reloj en 1872 ese reloj se va a cambiar en 1896 que es el que actualmente está funcionando y que por ahí en unos 10 minutos suena entonces bueno entendamos ahora hacia San Laureano como un centro de la sociabilidad entonces ¿qué quiere decir eso? o sea yo aquí voy con entender la parroquia como un centro de operaciones y es que San Laureano en tanto estructura arquitectónica principal de Bucaramanga porque es la obra más importante que existe en ese momento fungió como un verdadero centro de acción y de operaciones en tiempos de la romanización y de la regeneración que garantizaron una sociabilidad de tipo religiosa civil y hasta política que se expresó sobre todo en el surgimiento de diversos procesos propios que caracterizaron la historia local es decir en esos días de mercado y cuando se estaban realizando los oficios religiosos la población aprovechó para reunirse y sociabilizar al interior del templo parroquial y cuando salían del templo parroquial proyectaban una serie de prácticas procesiones caridad beneficencia como lo vamos a ver más adelante esta es la iglesia de San Laureano en 1887 del fondo Gavasa quizá con esta foto que era la del póster oficial de la conferencia entendemos esos rasgos de la cultura y de la sociedad lastimosamente en la entrada casi la segunda mitad del siglo XX en Bucaramanga a San Laureano a la iglesia le quitan gran parte de ese atrio y si nos descuidamos ahorita le quitan lo que le queda mencionar esa relación que tiene el parque ese espacio público abierto con la iglesia funciona también lo decía como el centro de operaciones el parque como un espacio que no discrimina de ningún grupo poblacional y la iglesia pues con su también como con su referente administrativo como digamos guardando las proporciones como un fortín político pues va a tener una estrecha relación con estos dos espacios no ver como los dos espacios de manera separada sino como elementos vivos que interactúan es decir en la iglesia en la parroquia y lo entendemos quizá en la actualidad cuando vamos a Giron cuando vamos a Pidecuesta la importancia de un espacio de sociabilidad como lo es un atrio por ejemplo en Giron pasa particularmente 5 50 de la tarde 6 de la tarde vemos que el atrio se llena y la gente empieza a opinar a hacerse representar a deliberar eso en el siglo XXI en el año 2020 ahora devolvámonos 200 años 150 años o sea la importancia de ese espacio que tenía la población para tocar ciertos temas tanto de la política como evidentemente de otros aspectos sociales entonces las siguientes asociaciones que vamos a mirar son tratadas como una de las expresiones de la sociabilidad entendidas como aquellos espacios en los que se generaron redes de intercambio difusión de ideas de tipo social político religioso ya sea a través de la discusión sobre su funcionamiento interno en el estudio de libros folletos periódicos o a través de las prácticas democráticas republicanas yo que llamo o a que denomino eclosión de asociaciones católicas nos devolvemos a los picos de oro y es que en 1879 sucedió el proceso bastante famoso acá en Bucaramanga en septiembre 7 se estaban llevando a cabo las elecciones para la alcaldía municipal y bueno debido a una serie de rencillas entre comerciantes y artesanos empiezan a ocurrir una serie de asesinatos por parte de los artesanos y también de algunos alemanes que representaban esa otra cara más liberal no solamente una cara liberal a nivel económico sino también social religioso y del 7 al 11 de septiembre la ciudad de Bucaramanga va a vivir toda una serie de huelgas de revueltas que pone nuevamente en disputa estas dos posturas una liberal y una conservadora bueno el caso es que después de los picos de oro todas las asociaciones que se van a conformar en Bucaramanga son de tipo religioso inclusive hasta finales del siglo XIX cuando se establece el club de comercio cuando pues se reestructura antiguamente se llamaba el club de soto entonces cuando yo empiezo a analizar eso yo digo esto me cuadra en todo ese tiempo de regeneración en todo ese tiempo de romanización en esa ciudad en disputa en lo que sucedió con los picos de oro esto es algo interesante de profundizar ¿por qué? porque miren las que van a nacer acá en Bucaramanga del 80 a 1898 entonces en Bucaramanga van a nacer 12 asociaciones en esos 20 años algo inédito en la historia local o sea nunca en Bucaramanga se habían organizado tantas asociaciones obviamente con un espíritu religioso evidentemente pero que nos permiten entender aspectos sociales de qué fue lo que hizo la población de la ciudad para entender el mundo en el que habitaba una de las primeras asociaciones es la asociación del sagrado corazón de Jesús que antes se denominaba la asociación del día feliz es una asociación de mujeres y con ellas va a suceder algo particular y es que en una visita que realiza al obispo de Nueva Pamplona es una mujer la que hace el discurso oficial de bienvenida al obispo ni siquiera es un hombre para entender un poco la importancia de las mujeres en aquel momento y yo estoy seguro que acá nace un nombre que algunos de pronto conocemos que es Trinidad Parra de Orozco las mujeres van a jugar con la figura de Trinidad Parra para hacerse sentir en la sociedad local después de los picos de oro la primera asociación que se crea es la hermandad de San José y cuando la hermandad de San José se crea cuando ellos están reunidos dicen vamos a crear una asociación para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió el año anterior entonces esta sociedad va a tener como devoción o advocación principal al patriarca San José obviamente este también es un tiempo de la iglesia en que se le da otro significado a la figura de José sobre todo en la cuestión obrera en el 82 se crea la hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes de mujeres en el 82 de las Mercedes en el 86 la hermandad de la purísima concepción de mujeres en el 88 era la asociación de San Luis Gonzaga San Luis Gonzaga es el santo de los niños por eso la clínica materno infantil San Luis entonces si queremos una sociabilidad católica si queremos cristalizar un proyecto de cristalización de tipo católico hay que formar a quienes los niños entonces que lo que hacen los curas de San Laureano ayudan a incentivar la conformación de la asociación de San Luis Gonzaga después llega la asociación del apostolado de la oración esta era la única mixta que funcionaba en Bucaramanga la hermandad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro llega en el 93 la asociación de San Vicente de Paúl llega en el 95 esta va a ser interesante porque acá entran a jugar ciertos personajes de la vida política de Bucaramanga en especial el gobernador de Santander en ese momento en el 95 llega la asociación de los sagrados corazones y adoración perpetua al santísimo sacramento de mujeres en el 96 la asociación de siervas de mujeres y en el 96 también la asociación de hijas de María de mujeres finalmente la hermandad de Jesús Najareno en el 98 que ya viene funcionando del 52 que organiza Francisco Romero y que se cristaliza finalizando el siglo XIX todas estas asociaciones yo las trabajé en la investigación de maestría tenemos datos que estoy tratando de continuar esto ya para el estudio doctoral que se avecina para empezar a crear las redes porque acá hubo redes o sea hubo personajes que ayudaron a crear la sociedad de San José y después ayudaron a crear la de San Vicente de Paul pero también estaban pendientes de las procesiones de la Semana Santa y estuvieron involucrados con los nazarenos por eso aquellas familias de la segunda mitad del siglo XX en Bucaramanga tenían algún familiar que era penitente en Bucaramanga en Piedecuesta en Girón o en Florida Blanca o inclusive en Lebrija y es que lo que pasa en Santander puede concebirse como un caso emblemático de la religiosidad popular si los comparamos de pronto con casos como Popayán con Mompós con Tunja etcétera acá hay un quiebra en la investigación porque pues viene la guerra de los mil días entonces según las actas que yo pude revisar del archivo de la hermandad de Jesús Nazareno el archivo de Nueva Pamplona el archivo acá de San Laureano el archivo de la UIS las crónicas de José Joaquín García y pues la ciudad entra en un periodo de crisis muchos de los hombres están en la guerra de hecho hay una nota en el acta de 1903 de los nazarenos que dice que mientras duró la guerra se suspendieron las procesiones ¿dónde estaban los nazarenos? muy seguramente estaban participando del conflicto oh sorpresa cuando se acaba la guerra de los mil días y esa eclosión de asociaciones católicas continúa entonces en 1903 llega la asociación de María Auxiliadora en el 1907 llega la hermandad de las ánimas en 1910 la congregación de la doctrina cristiana en 1910 también llega el Santísimo Sacramento en 1911 llega la congregación de madres y esposas católicas en 1911 se conforma la archicofraía del Santísimo Rosario y en 1919 llega el Club Noel que no era propiamente religiosa pero que tenía redes con las asociaciones que en ese momento funcionaban yo encontré en el archivo de Pamplona un documento en 1920 que describe cada una de estas asociaciones es decir estas asociaciones muchas bueno se extinguieron después de la segunda mitad del siglo XX pero funcionaron casi toda la primera mitad la mayoría desaparecieron hay como cuatro que siguen vigentes pero nos ayuda a entender también cómo se fue organizando esa población después de la guerra de los mil días aquí me gustaría mencionar algo muy breve hacia 1898 se ha comienzo a la construcción de lo que sería el colegio San Pedro Claver lo que actualmente se conoce como el centro cultural del oriente se detiene por la guerra de los mil días se retoma su construcción en 1903 y la primera promoción de Claverianos se da en 1912 este colegio también como esa expresión de formar a nivel educativo bajo una concepción religiosa muy marcada que también puede estar en relación con lo que mencionaba Gerson bueno ¿qué hicieron todas estas asociaciones? entonces todas manejaban un mismo lenguaje y todas se fundaron al interior de la parroquia de San Laureano salvo la sociedad de San Vicente de Paul estas asociaciones se reunían ahí en San Laureano se reunían acá en la capilla se reunían en la capilla del cementerio o sea funcionaban en los espacios que tenía la iglesia católica en ese instante desde ahí proyectaban toda su actuación al mundo procesiones obras de caridad para el caso de San José para el caso de San Vicente de Paul principalmente y todo lo que tiene que ver con el aspecto devocional con el tema de los nazarenos y esto se acomoda precisamente a ese interés del catolicismo universal de ubicarse a los nuevos tiempos entonces León XIII él es consciente de que ya no hay vuelta atrás de que ya hay movimientos liberales que están luchando precisamente en ese mundo secularizado porque acá hay que entender también este fenómeno en clave de secularización entonces dicen ah bueno listo entonces nos ajustamos a eso que está brindando la modernidad y gracias al concordato del 87 la mayoría mandan a crear a incentivar las asociaciones de tipo religioso y por eso es que en una ciudad una población como un caramanga también está pasando así como está pasando en Chile así como está pasando en Argentina así como está pasando en México inclusive en Ecuador también está sucediendo se ajusta esta es una foto quizás una de las más históricas que tiene Bucaramanga en la iglesia de San Laureano en el 87 se ve el parque lo que hoy es el parque en construcción es un día de mercado de Albert Milica entendemos nuevamente la funcionalidad de la estructura parroquial bueno a su vez los que pertenecían a estas asociaciones están resignificando el espacio que habitan con los recursos proporcionados por el espíritu del momento obviamente Asunción Labrín nos menciona que en el campo religioso no basta solo con la cuestión dogmática necesitamos cuestiones materiales porque como sacamos la procesión entonces uno sale por obra y gracia del Espíritu Santo necesitamos recursos entonces se empiezan a inventar los bazares se empiezan a inventar las rifas de los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús porque recordemos que esta ciudad fue consagrada también al Sagrado Corazón de Jesús finalizando el siglo XIX entonces aprovechan todo esto para incentivar el sistema religioso al que pertenece y un claro apoyo es un proyecto que se concreta mostrando también esa identidad tan marcada de la población por apoyar como las directrices de la iglesia bueno eso es interesante porque habían ciertos conflictos por ejemplo encontré estoy siguiendo la figura de un señor llamado Paulino Colmenares que perteneció a San José que perteneció a San Vicente de Paul que fue presidente de los Nazarenos que era mayordomo de San Laureano que ayudó en la restauración del asilo era un tipo que estaba metido en todo los tipos que se funda cualquier asociación y se mete entonces él en una carta que le envía al obispo de Nueva Pamplona ni siquiera hace el conducto regular que es con el párroco de San Laureano José María Villalba en ese momento sino él mismo envía una carta al obispo de Pamplona sugeriéndole un manual de comportamiento para las familias y que acá se comportaran de acuerdo pues a las cuestiones propias de la religión detengámonos un poquito en la feminización del catolicismo porque eso también va a suceder acá en Bucaramanga ya vimos que hubo siete asociaciones de mujeres y una mixta que funcionaron de 1880 a 1900 ¿por qué fue importante esto? esto lo ha trabajado Gloria Mercedes Arango Patricia Londoño y Sol Serrano evidentemente se utiliza la imagen de la Virgen María con la bula de Nefalis de los 54 de Pío IX con el dogma y la Inmaculada Concepción esto da una reactivación del papel de la mujer en la vida social y religiosa la mujer cobra un papel importante como la encargada de fomentar y preservar el catolicismo en las familias además de encargarse de labores de caridad y catequismo la clave está en la caridad y el catequismo porque cualquiera podría pensar que las mujeres estaban allá encerradas en sus casas cuidando a las familias no cuando tienen la oportunidad de salir a apoyar labores de caridad de beneficencia y de formar a los nuevos católicos ahí es donde aprovechan para ganarse un espacio de representación por eso es que cuando llega el obispo a Bucaramanga en la década del 70 una mujer es la que lo recibe siquiera es un hombre y ahí se había hecho toda una red para traer la imagen del señor de los milagros de Girón entonces se unen todos los párrocos en ese momento para traerla y bueno lo de la mujer entonces esta feminización del catolicismo la entendemos en esta imagen esta imagen es poco conocida se encuentra en historia básica de Bucaramanga y son damas en procesión creo que esa es la estampa de Nuestra Señora de las Mercedes y salen salen a la calle o sea ya no están encerradas cobran una agencia interesante de reconocimiento social y de reconocimiento político y pues acá entra una figura como Trinidad Parra Orozco que en algún sentido es la que ayuda a patrocinar a todas estas mujeres que pertenecen a las hermandades para que salgan y realicen sus actos públicos y mencionar esto el papel que tuvo Trinidad Parra Orozco una mujer que enviuda y que hereda posteriormente bastantes bienes bastantes terrenos mucho dinero una de las mujeres más acaudaladas y que para la época es contradictorio no lo que se pensaría pues enviuda pues digamos quedaría relegada pero al contrario ella toma un papel muy fuerte con las asociaciones con los terrenos justamente lo que es hoy la Casa Luis Pedro de la Cruz pertenecía a esta señora lo que también es la Casa Olívar mostrando también como esa esa importancia a nivel social que de lo que fue esta señora Trinidad Parra Orozco bueno entonces acá podemos comprender a Bucaramanga en ese régimen de cristiandad al que habla José David Cortés es decir al entender esa ciudad en disputa como lo vimos anteriormente en la segunda mitad del siglo XIX se consolidó un proyecto de sociabilidad católica y lo confirmamos con toda la creación de las asociaciones pero no fue un proyecto que se creó desde un primer momento sino que el espíritu de la época lo fue permitiendo no es que se haya creado un proyecto desde cero o sea planeado perdón sino a medida que fueron pasando los años se fue cristalizando ese proyecto de sociabilidad todo esto me ha permitido a mí tener una serie de reflexiones me ha dejado más preguntas que respuestas indudablemente pero como les digo esto no se había trabajado en Bucaramanga acá en los nombres uno tiene que ser crítico de sus mismos trabajos yo a veces leo la tesis y no me gusta creo que le faltó más prosopografía creo que si yo hubiera tenido más tiempo porque la tesis fue financiada por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador le hubiera metido más prosopografía para entender las redes que se fueron gestando sin embargo tal cual como lo dice Gilberto Loaiza hay una cortografía social en Bucaramanga a partir del fenómeno cultural y religioso entonces ¿qué tiene que ver también con el crecimiento demográfico y económico por el que estaban atravesando por el que se estaba atravesando en ese instante en Bucaramanga? todo ese movimiento asociativo logró que la parroquia de San Laureano se mantuviera como eje de la sociabilidad quizá hasta la segunda mitad del siglo XX hasta la primera mitad del siglo XX perdón pese a las nuevas propuestas de algunos emprendedores que ofrecieron clubes y salones de licores como alternativas de la vida social esto particularmente después de la guerra de los mil días también las asociaciones van a contribuir o todo este espíritu de la época va a contribuir a la promoción de dos devociones nuevas en la historia espiritual de Bucaramanga San José patrono de los obreros que en su conformación tenía casi 600 integrantes San Vicente de Paul que incluso superó los mil el benefactor de los pobres y introdujeron también la singular procesión de Jesús Najareno durante la Semana Santa con la espectacularidad de los trajes de los nazarenos penitentes entonces la historia de los nazarenos pues inicia en Santander en lo que hoy es el departamento de Santander con Girón 1607 si no estoy mal Viejo esta 1800 Pucaramanga 1850 Florida Blanca 1900 Lebrija 1900 y ahí contamos toda esa cantidad de hermandades de penitencia que existen en la actualidad sin embargo y yo me atrevo a decir que una de las prácticas culturales de tipo religiosa desde los orígenes de la fundación o el poblamiento de Bucaramanga son las procesiones de la Semana Santa son las únicas que se mantienen vivas bajo esos aspectos de teatralidad ahí entendemos un poco la cuestión cultural de la práctica esto lo trabaja lo trabajan en la Universidad del Valle porque si uno ve las procesiones es el mismo montaje y está más enfocada a generar un impacto en la población que cualquier otra cuestión y es interesante porque muchas veces la gente más allá de acercarse por el rito religioso en sí se acerca es como por esa teatralidad que está representada por los nazarenos por los atuendos por las procesiones más allá de sí mismo por el hecho religioso claro bueno entonces eso es lo que va a caracterizar a la iglesia la cultura y la sociedad en Bucaramanga de 1850 a 1900 por eso yo trato de entenderla en claves de nubes de inciencia ¿qué va a pasar después de la guerra de los mil días? porque hay un quiebre en la investigación y es que la larga ausencia de un párroco José María Villalba de viaje a Roma para cumplir con una de las estrategias de la romanización recordemos que en 1850 en esa década se conforma el colegio Pío latinoamericano que es el que va a formar aquellos nuevos miembros del clero en todo ese espíritu de reestructuración de la iglesia católica fue aprovechada por una parte de la feligresía para segregarse y erigir la nueva parroquia de la Sagrada Familia hacia el oriente de la ciudad ajena a las prácticas de la vida parroquial de San Laureano y abierta a los nuevos comerciantes que habían desplazado el crecimiento del municipio hacia las plazuelas de Santa Rosa y la Virgen de Belén como lo ha trabajado el profesor Néstor Rueda no fue entonces casual que esta nueva parroquia compartiera el parque de Santander con el club de comercio y acá entendemos quizá la pregunta también los que somos de esta ciudad del porqué San Laureano no es la catedral siendo la iglesia matriz de Bucaramanga y pues es evidente que lo que es hoy la catedral de la Sagrada Familia fue financiada por parte de los comerciantes que se van a instalar en lo que hoy es el parque Santander que se conocía como la plaza de Belén entonces hay un proyecto político y económico para que la catedral sea para que la parroquia de la Sagrada Familia desplegara San Laureano hacia lo popular a lo que lo podríamos denominar popular y por eso San Laureano en algún sentido queda en el olvido obviamente el comerciante no va a bajar a San Laureano tiene su parroquia y no se va a untar con el pueblo con ese tipo de procesiones con ese tipo de cosas que están haciendo allá abajo acá estamos reunidos para conformar proyectos comerciales proyectos que tienen que ver con los avances de la ciudad de ninguna manera nos podemos integrar sin embargo hay que mencionar que todo lo que sucedía en la Sagrada Familia tenía que ver con San Laureano ¿por qué? porque San Laureano era la que prestaba todos los implementos ornamentos para que se desarrollara el culto en la Sagrada Familia la historia de la Sagrada Familia básicamente tiene que ver pues la primera piedra la coloca José María Villalba que es el párroco de San Laureano en ese instante tiene un estancamiento producto de la guerra de los mil días y después de 1920 es que se reanuda su construcción y que pues finalmente en tiempos cuando se crea la diosa de Bucaramanga pues va a ser elegida como la catedral de Bucaramanga y que está en relación también con la aparición del Club del Comercio en 1922 también justamente las fechas concuerdan cómo desplaza la parroquia de San Laureano bueno esa es una tesis mía está en proceso de comprobación pero pues hay que lanzarla a ver qué encontramos seguimos investigando a ver si efectivamente yo creo lo que pasa es que no me han dejado entrar es el único lugar donde no he podido entrar en la Sagrada Familia a revisar los archivos pero en los indicios que se han encontrado en el archivo de Pamplona acá en San Laureano las crónicas de la época porque van a haber más crónicas sí es evidente sí se puede comprobar esa hipótesis ¿qué viene ahora? ya vimos un fenómeno de la sociabilidad que es la sociabilidad católica pero después de la guerra de los mil días esa sociabilidad se va a ampliar y acá es cuando llegan las familias los migrantes aquellas familias europeas a consolidar prácticas comerciales y el impulso de la ciudad después de la crisis de la guerra que dejó la guerra entonces lo que se ha propuesto en la actualidad es analizar el fenómeno de la sociabilidad en general o sea ya tenemos un aspecto que son asociaciones católicas vamos a analizar ahora asociaciones políticas clubes todo lo que se fue conformando en Bucaramanga ampliando obviamente el periodo acá podemos trabajar lo que se conoce como la hegemonía conservadora del 86 a 1930 que pues en 1930 se amplía el campo religioso llegan nuevas expresiones los adventistas como lo ha trabajado el historiador Lancheros en la UIS entonces llegan otra serie de actores a involucrarse en eso que Ordiu es denominada como hábito entonces muchas gracias no sé si hayan preguntas comentarios muchas gracias Gerson aplausos 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 ¡Gracias!